La vida y el triste final de Susan Strasberg Susan Strasberg nació el 22 de mayo de 1938 en la ciudad de Nueva York, hija de Lee Strasberg, un famoso director de teatro, y Paula Strasberg, una ex actriz. Ambos padres eran de familias judías que habían emigrado de Europa. Tenía un hermano llamado John que se convirtió en entrenador de actuación. Estudió en la Escuela Profesional de Niños después de lo cual fue a la Escuela Superior de Música y Arte. Más tarde asistió a la Escuela Superior de Artes Escénicas. También trabajó como modelo durante algún tiempo antes de comenzar su carrera como actriz. A la edad de 14 años, Susan Strasberg apareció en su primera obra fuera de Broadway, llamada Maya, en 1953. Luego hizo su debut en la televisión en un episodio de Goodyear Playhouse. Al año siguiente se la vio en la obra de Romeo y Julieta, donde tuvo el papel de Julieta. También desempeñó un papel regular en la comedia The Marriage. En 1955 se la vio en la película The Coveweb, dirigida por Vicente Minelli. La película contó con actores como Richard Whitmark, Lauren Bacall o Charles Boyer. No le fue muy bien, comercialmente. También en 1955 interpretó un papel importante en la película dramática de comedia romántica, llamada Picnic. Fue dirigida por Joshua Logan. La actuación de Strasberg fue elogiada. La película ganó dos premios Oscar de varias nominaciones. Obtuvo mucha atención por su papel titular en la producción de Broadway de The Diary of Anna Frank. La obra tuvo 717 funciones entre 1955 y 1957. Obtuvo una nominación a los premios Tony por su actuación y también ganó el premio Theatre World. El diario de Anna Frank es una adaptación teatral del libro publicado postumamente en 1947 que se basa en el diario de una niña, llamada Anna Frank. Se estrenó en Broadway en el Teatro Court de 1955. Su guión también formó principalmente la base de la adaptación cinematográfica de 1959, ganadora del premio de la Academia. La obra es una dramatización de Francis Goodrich y Albert Hackett y se estrenó en el Court Theatre de Broadway el 5 de octubre de 1955. La obra fue producida por Kedmir Bloomgarden y dirigida por Garson Canning, con diseño escénico de Boris Aronson y diseño de iluminación de Lee Watson. El éxito de la obra la llevó a recibir numerosas ofertas cinematográficas. En 1958 se la vio en el Stage Track, dirigida por Sidney Lumet. Luego se la vio en la película italiana Capo, que fue dirigida por Guillo Pontecorvo. Interpretó el papel principal en la película de suspense Scream of Fear, en 1961, dirigida por Seth Holt. Las críticas fueron favorables. En 1962 se interpretó a la protagonista femenina en la película de comedia dramática Disorder. Fue dirigida por Franco Brussati. El mismo año también apareció en la película Las aventuras de un joven de Hemingway, en un papel secundario. La película fue dirigida por Martin Reed. Strasberg fue nominada a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Actriz. Regresó a Broadway para aparecer en la obra La Dama de las Camelias, que fue dirigida por Franco Zeffirelli. Después de esto apareció en varias películas que incluyeron The Big Valley, Psych Out, en 1968, The Brotherhood, en 1968, Millions Will Die, en 1973, Roller Coaster, en 1977, y Los Inmigrantes, en 1978. Escribió una autobiografía llamada Bittersweet, en 1980. En los años siguientes apareció en películas como Bloody Birthday, en 1981, Sweet Sixteen, en 1983, The Delta Force, en 1986, o Running Typo. Sus últimos trabajos incluyeron Sweatser, en 1990, o Prime Suspect, en 1990. También escribió otros dos libros, Marilyn and Me, Sisters, Rivals, Friends. Y Confessions of a New Age Heretic. Picnic, una película dramática de comedia romántica estadounidense de 1955, es uno de los primeros trabajos de la carrera de Susan Strasberg. Dirigida por Joshua Logan, fue adaptada de una obra de teatro ganadora del premio Pulitzer del mismo nombre, que también fue dirigida por Logan. Strasberg ganó reconocimiento por su papel de Miley Owens. La película ganó dos premios Oscar y fue nominada a tres más. La obra que hizo famosa Strasberg es la obra El diario de Anna Frank, que se representó en 1955. Interpretó el papel principal. Se basaba en el libro Diario de Anna Frank. La obra recibió el premio Tony a la Mejor Obra, mientras que Strasberg obtuvo una nominación Premio Tony a la Mejor Actriz. Antes de su matrimonio, Susan Strasberg tuvo relaciones con Bobby Driscoll, Warren Beatty, Cary Grant o Richard Burton. Strasberg se casó con el actor Christopher Jones el 25 de septiembre de 1965. Su hija Jennifer Robin nació seis meses después, y la pareja se divorció en 1968. Le diagnosticaron cáncer de mama a mediados de la década de los 90, y falleció de la enfermedad a la edad de 60 años, el 21 de enero de 1999. Muchas gracias por escuchar el vídeo de Susan Strasberg. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.